Ahora la diputada Lucía de León. Gracias, Presidente. Sí, cuando solicité la dispensa de trámite, también solicité reservar el uso de la palabra después de votado el fondo de lo solicitado. Y agradezco, Presidente. También quiero agradecer a todos los colegas diputados que se sumaron para poder otorgar este reconocimiento especial a la Asociación de Señoras de la Caridad de San Vicente de Paúl de San Miguel. Por encontrarse celebrando 90 años de servicio a los más necesitados, a la niñez, juventud, a los adultos mayores, a quienes les brindan ropa, comida, techo digno. Y un trato especial para todos aquellos familiares que abandonan a estos seres. Y que también quiero agradecer a la Lotería Nacional de Beneficencia, porque también ellos se van a sumar a esta celebración, ya que el día 27 de noviembre van a realizar un sorteo dedicado a las señoras de la Caridad San Vicente de Paúl de San Miguel. Muchas gracias, Presidente.